Iván Duque y Gustavo Petro chocaron fuerte por la constituyente, una amenaza a la democracia colombiana. El exmandatario colombiano aseguró este sábado que su propuesta constituyente desatará un debate nacional. El pronunciamiento del presidente de la república Gustavo Petro Urrego este viernes desde la ciudad de Cali sigue generando todo tipo de reacciones en el mundo político colombiano, al punto que ya generó un enfrentamiento de mensajes entre el actual mandatario y el expresidente Iván Duque. El exmandatario señaló como una amenaza la advertencia que lanzó el presidente Petro sobre una asamblea nacional constituyente si no aprueban las reformas sociales que presentó su gobierno al Congreso de la República y pidió a la comunidad internacional vigilar al país. Entre tanto, en respuesta al mensaje Petro arremetió por los hechos que sucedieron en medio del estallido social que se presentó en 2019 y 2021, asegurando que la represión ejercida por el anterior gobierno había fracasado. El modelo de sacarle los ojos a los jóvenes con gases y meterlos a la cárcel por miles es el que fracasó, mi amigo. Se quedaron amando la sangre. El modelo que proponemos es amar la vida. Ese no va a fracasar, le respondió Petro Duque en las redes sociales. Puntualmente, el expresidente Duque lanzó una alerta sobre la situación política en el país. El exmandatario aseguró que la democracia está en riesgo y le pidió a la comunidad internacional que no la pierda de vista ante la inminente amenaza del sistema democrático. Existe una amenaza a la democracia colombiana, represión e intimidación a las empresas, amenazas contra las instituciones y ahora el deseo de imponer un modelo fracasado mediante una constituyente debido a que el Congreso, el ejercicio de sus funciones, no ha abanado la destrucción de la salud, las pensiones y el empleo, escribió Duque. Por eso, Duque le reclamó al mundo. La comunidad internacional debe estar vigilante y las instituciones mostrarán su solidez. El expresidente Duque se sumó a las acciones que han lanzado decenas de líderes de opinión del país por la declaración en la que Petro reconoció que buscaría una posible Asamblea Nacional Constituyente si no se aprueba sus reformas. Democracia es poder del pueblo. Lo suficiente con la respuesta que le dio a Duque, el choque siguió entre el mandatario y el expresidente con otra publicación por parte de Petro, pues Duque, al igual que otros actores políticos, ha sentenciado sobre el peligro que una propuesta si no presenta para la democracia. El presidente ha hecho sendas publicaciones en su cuenta de X, sosteniéndose en su argumento. De nuevo manifestó, hay quienes creen que si el pueblo decide entonces, hay antidemocracia. Se olvidan que significa la palabra democracia. Demos pueblo, crea tu poder. Democracia es poder del pueblo, se escribió. También aseguró que quienes emiten ese discurso amenaza a la democracia, lo que quieren es, ¿qué decían los que manejan la maquinaria y el dinero? Una cosa así, si no es una democracia. Aristóteles y Gaitán lo llamaban una oligarquía. Además, este sábado 16 de marzo se la opinó Santander con el discurso de los comuneros a recordar. Los comuneros de Santander un día dijeron, nosotros en común declaramos. Fue el inicio para construir una república libre. Fue la aparición del pueblo de Colombia para decidir un destino. Aún estamos en ese proyecto y por eso hay que gritar de nuevo, nosotros el pueblo. Es el pueblo la fuente de toda legitimidad y de todo poder público. El pueblo es el constituyente. Yo solo un constituido. Una propuesta que desató muchas reacciones. Por ejemplo, los candidatos presidencial, Enrique Gómez dijo, nos han tildado exagerados. Los tibios nos han llamado alarmistas de manera innecesaria. Y desde el centro de una política tradicional que hace parte del régimen de complicidades, creen erradamente que podrán controlar al dictador. Otra de las reacciones llegó por parte de su ex ministro de educación, Alejandro Gaviria, quien cuestionó, ¿es Petro un demócrata? A lo que respondió. Hasta hace una semana respondía a esta pregunta recurrente con una frase simple, creo que sí. Hoy tengo dudas por varias razones. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático también recordó un video de 2018, en medio de la segunda vuelta presidencial, en el que Gustavo Petro juró sobre Marble que no convocarán una asamblea constituyente. Petro es un mentiroso izquierdista radical. Ayer negaba planes de una constituyente. Hoy confiesa su intención de forzarla, impulsando reformas que solo traerán miseria y desolación. Despierta Colombia, subrayó en la congresista. El senador Miguel Uribe Turbay, por su parte, pidió que haya una reunión de partidos y bandos políticos para contrarrestar la iniciativa del presidente Gustavo Petro, de convocar a una asamblea nacional constituyente. Llegó la hora de unirnos, trascendiendo ideologías políticas y partidos. Es el momento de defender principios y valores democráticos. Es el momento de dejar los cegos al lado y las diferencias y defender la democracia, la independencia y la separación de poderes, y en especial, el estado de derecho y la constitución. Sostuvo el senador Uribe Turbay. Gustavo Petro amenaza al Congreso y dice que si no se aprueban las reformas, debe hacer una asamblea nacional constituyente. Por un lado, deja entrever nuevamente su talante autoritario y antidemocrático, donde pretende siempre presionar, extorsionar y chantajear a las demás ramas del poder político, advirtió el congresista del Centro Democrático.